¡Suscríbete! Son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. ¡Los otros están fuera! Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí, con ellos. No hay forma. Ya casi llegas. Espera a tener esta vista, Lara. Toma mi mano. ¡Gracias! ¡Mira eso! ¡Es increíble! Pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡No! ¡Mierda! ¡Estás bien! ¡Perfecto! ¡Perdí mi punto de apoyo! ¡Estoy bien! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lara! ¡Me encuentras bien! ¡Yo no! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Solo quédate ahí! ¡Solo quédate ahí! ¡Debo saltar al otro lado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora toma mi mano! ¡No! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Harás que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que debemos atravesarla ¡No está mal! Si el clima cambia, podremos bloquearnos en la cueva ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable Pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida Esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios ¿Dónde lo haría? Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado La tormenta se acerca Tenemos máximo un par de horas Debe ser tiempo suficiente Casi llegamos a la cima ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah Puedo sentirlo Solo un último tramo hasta la cima Muy bien Veamos qué hay ahí Parece bastante sólido Pero mantente cerca del muro Está bien Creo que a partir de aquí escalaremos Mantente alerta del hielo que cae Claro ¡Estás! ¡Vaya! ¡Hay un hielo suelto acá arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Quédate conmigo! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, no, no, no! ¡Jonah! ¡Matíme! ¡Mierda! ¡Me prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Mierda! ¡No creo que logre hacer ese salto! ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! ¡Casi lo logras, Lara! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No podemos matar! ¡Está la herencia! ¡Ay, Dios! ¡Lara! 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 ¡Mierda! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Te subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balanceame hacia el otro lado! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡No! 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 ¡Lora! ¡No puedo sostenerte! ¡Hay cuerda de resuelto! ¡Aquí va! ¡Tepa! 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 ¡Mierda! ¡Muñete! ¡Muñete! ¡Zatrás, Juna! ¡Refúgiate! ¡Muñete! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad, una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas, pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen. Vigilan todos mis pasos. Ahora sé quiénes son. La Trinidad. Una secta violenta y antigua, con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. ¡Suscríbete! ¡Ana! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Ay, Dios! ¡Lo siento mucho! ¿Qué haces aquí? Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías, compañero. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? ¡Claro que no! ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero, Ana, tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¡Siria! ¡Dios! ¡Lara! ¡No! ¡Es una locura! Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que... no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. ¡Ey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. Pierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. Algo anda mal. Es solo la... milicia local. Le contó a alguien, ¿no? Me pagaron más que usted. ¡Eres un maldito! ¡Mierda! ¡No deberían estar disparándonos! ¡Sácanos de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! 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 No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Papá mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. ¡Suscríbete! 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 Es una especie de marca. No consigo entender la traducción Pero esta palabra Profeta Es aquí Papá tenía razón Parece una especie de mapa Pero no puedo descifrar el texto Es el profeta Hablando con un ejército extranjero Los convenció para bajar las armas Bien Bien Aparece aquí Haciendo curaciones milagrosas Papá menciona esto en sus apuntes Estos son los milagros del profeta De Constantinopla Muerto injustamente a manos De la orden de la Trinidad Llevó a sus seguidores por el desierto Al oasis Una entrada secreta Es increíble Ojalá papá pudiera ver esto No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no! Ya están aquí. Tengo que entrar. ¡Gracias! La Orden de la Trinidad persiguió al Profeta y a su gente sin descanso, hasta que los confrontaron en el oasis oculto. ¿Una entrada? ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Vamos! 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 Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. El profeta muerto a manos de la Orden de la Trinidad. ¡Vamos! 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 ¡Rayos! Eso estuvo cerca. Están usando explosivos para entrar. ¡Ah! Espero que funcione. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué increíble! Lo logramos, papá. Tengo que llegar más arriba. Tal vez sí subo el nivel de agua. Tal vez puedo atravesar esa pared. Esa compuerta detiene el agua. Podré levantarla. ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro símbolo religioso, pero este es simple y está hecho a mano. El profeta debió juntar seguidores de todas partes. ¿Qué pasa? 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 Señor, encabezo un pequeño ejército de fieles, armados y listos. Y tengo buenas noticias. En las últimas noticias, localizamos la tumba del profeta. Unos lunáticos, vestidos con su librea, nos atacaron en el camino. Pero fueron superados con facilidad. Dejamos que uno huyera y lo seguimos de vuelta al oasis. No importa si el profeta escapó a la muerte o si ahora otro viste sus ropas. Todos morirán. Y finalmente será una tumba. ¿Qué pasa? ¿Estamos�ados con las sustancias acá? ¿Dejamos hemos ayudado a hacer una actriz capitalba del cuerpo. ¿Entonces asistáo estamos haciendo una actriz de fin de tierra? ¿Quieres algo que podemos tener en oasis las segundas de la zona del cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la tapa se sentaba清楚? ¡No importa nada, no importa lo menos que esperamos hablar de aquí! ¡Suscríbete! 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 Tengo que subir el nivel de agua. Señor, los últimos de los seguidores del profeta se encerraron dentro de la tumba. Acampamos a la entrada y ahora nos preparamos para atravesar sus barricadas. Vi al hombre que dice ser el profeta antes de que cerraran las puertas y debo admitir que tiene un parecido asombroso. Pero es imposible. No importa. Todos habrán muerto antes del amanecer. La orden de la Trinidad hará que su herejía termine aquí. Esa pared es endeble. Tengo que poder atravesarla. ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. Si pudiera subirme a esa barra. No, no, no. 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 ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. No, 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 no. Después de tanto tiempo... ¿El artefacto? Adentro. Espero. Ábranla. Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La trinidad. La trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste este lugar. Escucha. Estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. Seguire esta. ¡Abbá! ¡Abbá! ¡Vamos! ¡Me están disparando! ¡No! ¡Abbá! ¡Abbá! ¡Muévete, maldita sea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muévete! 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 ¿Qué es esto? ¡Muévete! Marx. ¡VOSilente! ¡Muévete! ¡Verdad! de la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quién es? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí. En uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. ¡Lara! Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso... eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte... se irían. ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cabo su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos, quizá lo notarías. ¡Diabros! ¡Jona! 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 ¡No! Suelta el libro No puedes detenernos Mierda Lara ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah Si la fuente divina es real Debemos encontrarla primero Así que vamos a Siberia ¡Lara, me estás escuchando! ¡Encontré un refugio! ¡Jonah! ¡Jonah! Si puedes escucharme ¡Vuelve! Por favor, no intentes buscarme Tengo que hacer esto sola Tengo que encontrar refugio Sigue Adelante Vamos Puedes hacerlo Muévete Un campamento viejo Bien 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 Vamos a encender una fogata Esto podría funcionar Esto no durará Toda la noche Debo reunir más Está seco Puedo quemarlo Espero Una presa fresca No tiene que No tiene que Devuelta al campamento Muévete Muévete Demonios Perdón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos registrando las ruinas en las montañas Si el artefacto está ahí, lo encontraremos ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose Pero muy pronto tendremos esta situación bajo control Bien, la Trinidad tiene ventis La Trinidad Voy a necesitar un arco más potente Desearía que este dolor no me resultara tan familiar Es como si mirara a un antiguo adversario a los ojos Quiere derribarme Que permanezca tendida y espere mi final Pero no lo haré No puedo Hay algo aquí Debe haberlo De lo contrario, la Trinidad no estaría en este infierno congelado Solo espero que Jonah esté bien Que haya encontrado una forma de regresar No, no podía arriesgarme a que me acompañara No de nuevo El dolor de perderlo No podría soportarlo Este es mi camino Y solo mío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!